Hemos ido a otro partido a remolque, la verdad, y en los momentos claves nos ha costado mucho. Hemos tenido un par de errores tácticos y se nos ha ido en el marcador y ya a la heroica no se puede. Es lo de todos los partidos. El partido se había puesto muy complicado al descanso, dos errores en el último minuto del partido antes de llegar al descanso. Y bueno, pues ellos habían abierto un grupo de cuatro y vamos, el arranque que habéis tenido de segunda parte, memorable. Sí, la verdad es que el equipo se ha centrado un poco más, ha sentado en defensa y hemos hecho nuestro juego. Hemos llegado ahí, nos hemos puesto uno arriba creo y ya a partir de ahí creo que ha habido una exclusión en contra nuestra que haya sido cuando nos han hecho un parcial ellos de 2-0 y ya se han ido ellos en el marcador. El equipo de todas formas ha conseguido remontar, ha conseguido mantener, como decías, una distancia, ha habido un 21-19, dos goles a favor. Pero bueno, al final en los últimos minutos se ha atascado un poquito en ataque, el portero de ellos también ha estado muy bien y al final pues otra derrota. Al final es lo de siempre, como dice el refrán, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Hemos puesto todo corazón, hemos sido todo corazón, pero nos ha faltado un poquito de cabeza para los últimos minutos. En el primer tiempo, no sé, la defensa ha estado un poquito, quizá un poco más blanda de costumbre, has hecho varios cambios ahí en defensa, has intentado hacer incluso una defensa individual con Xavi Arran sobre Xavi de ellos y al principio del segundo tiempo ha salido Cristian y ha dado mucho más solidez al equipo. La verdad que sí, Cristian ha empezado muy bien, ha hecho unas paradas muy importantes, que ha hecho que el equipo escogiese confianza y ha sido lo que ha hecho irnos arriba. Y luego eso, la mala suerte del final. Si se llega a tener una victoria en el casillero, igual este partido no se hubiera escapado, ¿no? Eso es. Llevamos muchas jornadas remando y remando y remando, entrenando, cuesta mucho venir a entrenar sabiendo que va a su último y intentar cambiar eso a los jugadores y la mentalidad, conseguir hacer la ganadora es muy difícil. De todas formas, el último cuarto de partido, el último cuarto de hora, ha sido un tanto loco, con muchísimo ritmo, precipitación. Te he visto en muchas partes del partido, es decir, un poquito más de cabeza, un poquito más de tranquilidad, pero al final habéis caído en el juego de ellos. Así es, ellos tienen un poquito más de oficio que nosotros y es lo que les ha venido bien. Ha tenido tres paradas muy buenas que ha tenido el portero de ellos en el momento clave, que ha sido lo que nos ha hecho irnos, bajar un poco la moral, vamos. Bueno, y también se nota un poco, aparte de la precipitación del equipo en ciertos momentos de partido, también un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? El peso de no tener una derrota, querer terminarla cuanto antes y quizá el equipo ha pecado un poquito eso en esos últimos minutos. Sí, el problema ha sido en los últimos diez minutos muchos nerviosismos. Querer ganar, tenemos mucha necesidad de ganar y quieras que no, eso es como llevar un saco en la espalda cuando quieres meter el gol. Pero bueno, poco a poco queda mucha liga, hay que seguir trabajando y al final el trabajar duro como estamos trabajando tendremos nuestra recompensa.